¿Cuáles son los retos de este proceso? Primero, un reto mayor. El más grande de los retos que tiene el proceso es ganar un lugar en el corazón y la conciencia de los colombianos. Es superar el escepticismo. Es superar la pesadumbre. Es superar la histórica lección de fracasos para colocar el empuje, la fuerza vital de toda la sociedad en la construcción exitosa del proceso. Y eso requiere que cada uno de nosotros vaya a las casas de sus vecinos a golpear y a explicarles que este proceso de paz es bueno para este país. Y que hay que comprometerse con él. Yo pienso que va a haber un momento en que el gobierno nacional y las FARC definan una estrategia de acercamiento a las regiones. Hay necesidad de levantar un mapa de la conflictividad acordado entre las dos partes para comenzar a intervenir en esos territorios priorizando acciones. Desde los territorios que han soportado con mayor rigor el desarrollo de la guerra a los territorios que han sido colaterales en términos del desarrollo de este conflicto armado. Pero eso es un acuerdo que se debe llegar en la mesa de conversaciones para acercar a los gobiernos locales, acercar a los gobiernos departamentales, acercar a las fuerzas vivas de las regiones a la construcción de los acuerdos sobre el territorio. Entonces se requiere de una estrategia comunicativa, una estrategia de educación, una pedagogía de paz, pero sobre todo una pedagogía de la concertación y el impulso de acuerdos para el territorio. Como periódico nosotros vamos a decirle que hemos venido a cubrir el evento para poder tomar nota de lo elemental, para llevarle la mejor información con la mayor independencia posible para que la gente la conozca. Las dificultades que se tienen en los medios de comunicación en Arauca a través del tiempo principalmente es la misma guerra. Son varios los periodistas muertos, que lamentablemente tenemos que reseñar, desplazados. Y por otro lado es la politiquería, las empresas electorales que son dueñas de los medios de comunicación y que no permiten que de alguna manera la gente exprese lo que siente o lo que tenga que decir. La iglesia ha expresado siempre su deseo y su tarea para construir la paz en Arauca y en Colombia. Un departamento de víctimas, dice nuestro vicario general, es que de una población de 250 mil habitantes, más de 120 mil se registran como víctimas. En repetidas ocasiones el apoyo a una política de construcción de paz y como lo decía mi antecesor, una paz con justicia social, que no es dar a cada cual lo que se merece, sino lo que necesita para vivir dignamente. Las posiciones de los afrodescendientes, de los indígenas, de las organizaciones sociales, y todos tienen su razón, y todos tienen ese enfoque y ese anhelo de poder superar lo vivido y poder trabajar por sus culturas y por su gente. Los encuentros para la paz me parece que abren una ventana importantísima para que la gente del común o los dirigentes sociales, hablemoslo en esos términos, primero tengan la información a primera mano. Aparte de que le permite al ciudadano enterarse, también es que los actores entiendan qué piensa la gente del común. La víctima, el ciudadano que ha vivido por 30 años los rigores de la guerra, el desplazamiento, bueno, cualquier clase de situación que haya generado el conflicto armado. Entonces, creemos que es necesario que la sociedad civil se organice. Quizás el diálogo en La Habana nos va a dar algunas herramientas, pero seremos nosotros los de la sociedad civil los que en cierta manera orientemos lo que podría ser un país nuevo en otras circunstancias, sin odio, un poco más honesto, un poco más respetuoso, más participativo, menos excluyente, que es lo que nosotros a la larga aspiramos como ciudadanos colombianos. La comunidad indígena UBA es liderada políticamente por la asociación UBA, orientada por los huerjainás, que traducidas son sabios o sabias en todos los ámbitos. Pues yo creo que en cuanto al proceso de paz, todos los colombianos en sí queremos paz. Y la violencia no… la violencia genera más violencia. Y la paz es una forma de demostrar que realmente nosotros sí podemos lograr grandes objetivos como colombianos y sobre todo pues la paz es lo que todos queremos porque donde hay paz pues hay armonía, hay tranquilidad y no hay violencia. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste.